Desde hace unos días me han estado pidiendo muy insistentemente que hable sobre este tema en el canal. Y sí, lo sé, llego un poco tarde a la fiesta, pero como en este canal nos dedicamos a hablar de los Call of Duty a fondo, no podemos dejar de hablar del final secreto de Modern Warfare 3, revelado, ojo, 13 años después. Es una auténtica locura decir verdad, jamás pensé que podríamos ver algo así a decir verdad. Querrámoslo o no, Modern Warfare 3 es un juego que en la saga ya nos queda muy atrás en el tiempo, por lo que es algo verdaderamente extraordinario tener algo sobre este Call of Duty hoy en día. Y a ver, estoy viendo que hay mucha confusión al respecto de esta cinemática, si es real, si no lo es, si es canónica, si no, así que déjenme darles un breve contexto sobre qué estamos hablando. Para hablar de este final tenemos que volver 13 años en el pasado, a 2011. Modern Warfare 3 fue sacado al mercado como el gran final de la trilogía que Infinity Ward construyó durante los años previos. Y después de horas de juego, llegamos a la tremendamente emocional misión final de esta trilogía, Polvo al Polvo, donde nosotros encarnaremos por última vez al Capitán Price, acompañados por Yuri en un brutal asalto a un hotel en Dubai donde se resguardaba Vladimir Makarov, el villano definitivo de esta saga. Y menciono lo de Dubai y hago énfasis porque va a ser algo muy importante más adelante, pero de momento quédense con que el nombre clave de esta misión dentro de los archivos del juego es SP Dubai. SP por Single Player y Dubai por la locación, evidentemente. Como digo, guárdense esto para más adelante. A medida que avanzamos por el hotel, Makarov va siendo arrinconado hasta tener que escapar, dándonos realmente poco tiempo para llegar con él. Entonces nos abrimos paso como podemos, teniendo que dejar a Yuri por el camino, hasta que llegamos al helicóptero de Makarov, el cual intentamos abordar y pilotar, pero perdemos el control y terminamos estrellándonos en la última planta del edificio. Tanto Price como Makarov están bastante heridos, pero Makarov logra hacerse con una Desert Eagle dispuesto a matarnos. Entonces Yuri hace una providencial aparición, hiriendo a Makarov, pero muriendo en el proceso. Esto nos dio la chance de tomar a Makarov por sorpresa, desarmarlo, darle una paliza bestial y ahorcarlo con un cable, en el que tiene que ser uno de los mejores y más satisfactorios finales en la historia del videojuego. Terminando con un Capitán Price herido, dolido por todas las pérdidas, pero con la satisfacción de que pudo eliminar a todos sus enemigos. Terminando por fin esta guerra. Así que el Capi se fuma un último puro y la pantalla se nos va a negro, mostrando los créditos del juego. Este es el final que todos conocemos de Call of Duty Modern Warfare 3, el final original, que todos hemos vivido una y otra vez. Pero, ¿y si les digo que esto no debía ser así? La realidad es que en ese momento Infinity Ward estaba en su prime, todo lo que hacían se convertía en oro, por lo que estaban planeando más, mucho más para esta trilogía Modern Warfare. Esto lo sabemos porque durante años, los jugadores se han metido una y otra vez al código fuente de este juego, descubriendo periódicamente algunas cosas. Por ejemplo, hace seis años, se descubrió que esta misión, específicamente la parte final, cuenta con tres archivos de audio sin utilizar, y lo más llamativo son los nombres. El primero dice Dubai Final Extraño O Minoso, haciendo referencia a una figura extraña y que de alguna manera causa terror. Pero los otros audios lo confirman todo, dado que su nombre es Dubai Hombre Sombra Entra y Hombre Sombra Sale. Como dije, esto fue descubierto hace seis años, y todo tipo de teorías fueron hechas en la comunidad, ya que estos nombres son indudablemente perturbadores. Se nos habla de un hombre sombra, un extraño o minoso. Esto ya nos indicaba que Modern Warfare 3 no estaba planeado quizás para ser el final de la saga. Lo mejor es que si nos ponemos a escuchar los audios, de verdad que son algo que te dejan sin aliento. No sé si soy yo el único que piensa que esto es básicamente una presencia sobrenatural. Como dije, estos audios confundieron a la comunidad por muchísimo tiempo y no teníamos idea de lo que podía tratarse. Sobre todo porque si mezclas los tres audios, obtienes esta particular escena. No sé si hablo solo por mí, pero no les miento. Cuando digo que este audio es de lo más perturbador que he llegado a escuchar en la saga Call of Duty, o en algo que no sea un juego de terror en general, de verdad que se te pone la piel de gallina. Y piensan que tuvimos que vivir siete años con el misterio de qué era esto, a qué pertenece este extraño audio, quién es el dichoso Hombre Sombra, ¿En qué momento del juego encaja esta escena? ¿Qué nos estaba ocultando Infinity Ward? Todo era una constante de interrogantes que a medida que se iban descubriendo más y más audios, no hacía más que aumentar. Y tristemente todo lo relacionado había sido borrado por Infinity Ward tiempo antes de que el juego viera la luz definitivamente, lo que hizo imposible durante mucho tiempo para nosotros como jugadores descubrir el misterio del Hombre Sombra de Dubái. Pero eso que se nos hizo imposible, en pleno mayo de 2024, dejó de serlo. Se ha logrado recuperar el contenido borrado y finalmente hemos conseguido ver por primera vez esta escena eliminada de Modern Warfare 3, implicando todos los archivos que les mostré y muchísimos más. Así que, sé que muchos ya la habrán visto, pero para los que no, prepárense, porque esta es la escena post-créditos eliminada de Modern Warfare 3, no apta para sensibles. Modern Warfare 3, no apta para sensibles. Modern Warfare 3, no apta para sensibles. Para la siguiente entrega de la saga, para el siguiente juego hecho por Infinity Ward y quizás la entrega definitiva de la saga Modern Warfare. Y wow, tenemos muchas cosas que discutir al respecto. Para empezar, estaremos de acuerdo en que esta escena post-créditos es una de las mayores revelaciones que hemos tenido en la saga, por no decir que la mayor revelación de todos los tiempos en Call of Duty. Y este descubrimiento se lo tenemos que atribuir al gran JoJo One Love en YouTube, ya que gracias a la magia de este cabrón, es que pudimos ver finalmente esta escena eliminada. El tipo literalmente restableció la escena, y luego está Vlad quien la publicó aquí en la plataforma, así que una mención especial para estos dos titanes. Esta escena no fue modificada de ninguna manera, fue restablecida a tal y como estaba, sin ningún mod, sin ningún asset, de más nada. Y creo que cosas como el puro de Price flotando, dan fe que esta escena fue restablecida y hace parte de una versión temprana del juego. Según entiendo, revelar esta escena no había sido posible debido a un anti-cheat que tiene la versión original del juego en PC, pero que con la tecnología que se tiene ahora, se ha podido evadir y nos ha revelado los misterios de este juego. Ahora, creo que todos sabemos que jamás tendremos una respuesta oficial sobre esta escena, el qué es, qué significa, y los que me conocen saben que me encanta teorizar de manera responsable. Estos días, la verdad, he tenido tiempo para pensar, y creo que encontré una respuesta muy satisfactoria a lo que puede significar esta escena. Les daré varias teorías que pensé, pero la que más me gusta es la última, así que quédense hasta el final para conocer lo que yo creo es el final real y más probable de la trilogía Modern Warfare. La primera teoría que me vino a la mente y que les mencioné hace un rato es la de una posible continuación para Modern Warfare 3, que finalmente hubiéramos visto el tan ansiado por la comunidad Modern Warfare 4. Esta teoría es en la que toda la comunidad se está apoyando, y postula que este tipo pudo ser el antagonista de la última entrega de la saga Modern Warfare. Esto se ve reforzado por el hecho de que la banda sonora de este momento y el aspecto del sujeto son bastante amenazantes, y no sugieren nada bueno, por lo que no sería ninguna locura pensar que este tipo podría ser el antagonista definitivo de la saga. Pero, me parece que la teoría hace aguas por todas partes, no tiene el más mínimo sentido, y quizás esa sea la razón por la que jamás la vimos en el juego oficial. Y me explico, Modern Warfare 3 es el cierre de un ciclo, uno en el que todas y cada una de las piezas del rompecabezas encajan. Es perfecto como se plantea Makarov como el tipo detrás de todo, y Warfare 3 se esfuerza en eso. Por eso es que el final es tan satisfactorio, porque aquel culpable de todo lo que hemos tenido que pasar, ha muerto finalmente en nuestras manos. Modern Warfare 3 puede tener sus más y sus menos, pero como cierre de tarilogía, es absurdamente perfecto. Ahora, si este tipo fuera un nuevo antagonista, echarías básicamente por la borda todo esto, lo arruinarías metiendo una nueva amenaza. Sería un sinsentido, porque todo el camino recorrido hasta ahora, todos los juegos, todas las misiones, los personajes, todo habría sido para nada. Sería como un nuevo arco en un anime, sería francamente estúpido. Es verdad que ya hay historias de estas características que funcionan, pero un juego de la saga Call of Duty no está hecho para eso. Además, como dije, se cerró el ciclo de esta trilogía. Creo que Infinity Ward entendió esto, y por eso se echaron para atrás en cualquier intento de seguir exprimiendo el universo Modern Warfare. Y en vista de todo el hate que le estamos tirando a Infinity Ward con razón, por las pésimas decisiones que se están tomando últimamente, creo que tenemos que poner en valor esta elección del estudio. Ahora estaremos de acuerdo en que la saga Modern Warfare está entrando en una profunda decadencia, todo por el afán de hacer dinero. Es más, creo que todos diríamos que fue un error sacar esta saga para empezar, y parece que en su momento, Infinity Ward lo entendía a la perfección, por eso se decidieron a no volver a tocar el universo original. Luego tuvimos Ghost, que fue algo totalmente aparte, y posteriormente salió Infinite Warfare, que sí, ocurre en el mismo universo que la trilogía original, pero no afecta en nada el transcurso de estas, son como historias paralelas. En cambio ahora, no han temido mancillar el buen nombre que tenía esta saga, el prestigio que le habían dado. Creo que es algo que debemos tomar en cuenta por eso. A pesar de que me hubiera gustado ver un Modern Warfare 4, le agradezco mucho a Infinity Ward no haber tomado esa decisión. Agradezco que respeten esa gran trilogía, y sobre todo, que hubieran intentado hacer cosas distintas, por mal que les saliera. Ahora bien, si la teoría de Modern Warfare 4 la descarto totalmente, entonces, ¿qué significa esta escena? Pues les diré que esto es meramente una interpretación mía, puedo estar completamente alejado de la realidad, pero creo que, si viéramos las cosas como se las voy a plantear, esta escena cuadra perfectamente en la realidad que tenemos, sabiendo que jamás salió Warfare 4. Y para empezar, por loco que suene, mi teoría se basa en que este hombre, este hombre sombra de Dubai, no sea nadie más ni nadie menos que la muerte, la muerte encarnada. Es verdad que la trilogía Modern Warfare nunca se metió con cosas sobrenaturales, pero para que me entiendan, creo que lo más cercano que tenemos a esto es el gato con botas, el último deseo. No sé si habrán visto la película desde hace dos años ya, así que imagino que sí, pero para los que no, la trama es sencilla. El gato con botas está viviendo su última vida, y nunca supo cómo valorar las otras. Ahora la muerte lo está persiguiendo para rebaltarle esa última vida. Sí, literalmente la muerte lo persigue. Para mí la aparición de este hombre sombra en Dubai es lo mismo que la aparición del lobo en el gato con botas. Y creo que tenemos razones para pensar que, si este tipo es la muerte, vino para llevarse a Price. Nuevamente, la banda sonora es demasiado intimidante y su aparición es sencillamente brutal, pero hay un detalle, un único detalle. Cuando suenan los pasos, Price mira rápidamente en esa dirección, se pregunta de quién se puede tratar, si es un soldado de Makarov o alguien, pero cuando ve al hombre sombra, no reacciona en absoluto, no le dice nada, no hay diálogo, ni siquiera se le agita la respiración ni nada, solo se miran, como dos viejos conocidos. Es como cuando John Marston es visitado por el hombre misterioso. John no lo conoce y por eso reacciona mal, pero con Price aquí es distinto, es como si esa cara que a nosotros nos resulta tan ominosa y tan amenazante, para él no sea más que algo a lo que ya está acostumbrado. Si revisitamos este universo desde el inicio, la muerte ha estado persiguiendo a John Price desde que lo conocemos. Primero en Pripyat, donde salió vivo de milagro, la campaña de Call of Duty 4, donde esquivó la muerte en más de una ocasión, la operación Kingfish, donde también estuvo a punto de irse al otro lado, Modern Warfare 2, donde se enfrentó a uno de sus rivales más duros y estuvo a punto de ser asesinado a golpes, y claro, Modern Warfare 3, donde se enfrentó al más grande de sus demonios, aquel que le había quitado todo y por fin pudo cobrar venganza. Como yo lo veo, la aparición del hombre sombra es algo poético, es la representación de que la muerte siempre estuvo ahí, observándolo fijamente, esperando el momento de llevárselo, tal y como hizo con todos los hombres de este universo, todos esos amigos, camaradas, nuestros hermanos en armas. De todos, John Price fue el único con la fuerza para escapar de la muerte. Por eso el hombre se va, le deja en claro a Price que algún día va a volver por él, eso es inexorable, pero mientras tanto, puede disfrutar su vida, un disfrute que se hará un poco amargo, será una vida en la que tenga que cargar con el peso de que fue el único superviviente, fue el único que le plantó cara a la muerte, y jamás desfalleció. Desde siempre supimos que el Capitán Price es una persona especial, y esta aparición del hombre sombra lo confirma, le está diciendo, básicamente, puedes descansar, soldado. Y sí, a todos nos va a doler el corazón cada vez que pensemos en todos los que perdimos, pero si alguien batalló para poder disfrutar de una vida en paz, ese es el Capitán John Price. Y bueno amigos, esa fue mi teoría, esa es la interpretación que yo le doy a la aparición del hombre sombra en Dubái. Como dije al inicio, sé que llegué algo tarde a la información, por eso quería en este video darles algo más que información, quería darles una teoría que a mi parecer es bastante satisfactoria, como digo, tomando en cuenta que lo más probable es que jamás veamos Modern Warfare 4. Lo que les dije, siento que es lo que más se ajusta a la realidad, pero díganme ustedes amigos, ¿qué les pareció el video? Hay demasiadas cosas, que si la escena eliminada, que si las teorías, déjenme su opinión sobre todo amigos, de verdad que en estos días hemos estado en un aluvión de cosas por cubrir aquí en la comunidad de Call of Duty, espero estar haciéndolo de la mejor manera y que les guste el contenido que les estoy trayendo. Ya les digo yo que es difícil mantenerme al día porque justamente estamos cerrando semestre estas semanas en mi universidad, así que estoy algo ajetreado con la entrega de trabajos y la subida de los videos, pero como siempre estoy alegre de poder hacerlo, ya que al fin y al cabo es lo que más me gusta hacer, así que por favor, déjenme abajo en los comentarios sus opiniones al respecto, saben que me encanta leerlos y que siempre les respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, ya sabes que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Eso fue todo por mi parte amigos, muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado mucho el video, recuerden que yo soy Jotanaranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.